Música Fuerte el aplauso, primera guitarra, Gabriel G. Marlera Y quien le sabe, Gabriel Ferrari, muchas gracias Vamos a cantar una canción Música Cuando me vayan, para siempre en este mundo Y al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo al Dios Supremo yo lo pido Un imposible, aunque sé que es tan profundo Que me transforme en un árbol bien me enteras Para que en días, calorosos del verano Bajo mis sombras, descansa en mis paisanos Como una posta, que no ocupe aquí en la tierra Que no alboricen con la ropa de la cara Y los que se aman, viendo una promesa Ya ven su nombre, cual recuerdo en mi corteza Aunque me guiara y con cuchillos me callan Y cuando troce mi madera, un carpino y el cerón En vez de mover, no hay que hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la barra Una cordiana, y una izquierda, ya va a vencer Que no alboricen con la ropa de la cara Y los que se aman, cumpliendo una promesa Ya ven su nombre, cual recuerdo en mi corteza Aunque me guiara y con cuchillos me callaran Y cuando troce mi madera, en vez de mover, no hay que hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la barra Con una cordiana, y una izquierda, ya va a vencero Con una cordiana, y una izquierda, ya va a vencero Con una cordiana, y una izquierda, ya va a vencero Con una cordiana, y una izquierda, ya va a vencero Con una cordiana, y una izquierda, ya va a vencero